El cambio climático manifiesta sus efectos en el Estado de México, entidad que cuenta con la densidad poblacional más grande del país, más de 15 millones de habitantes, y la zona metropolitana del Valle de México, una de las más grandes del mundo. De acuerdo con un estudio del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, el municipio de Catepec es el más afectado pues tiene 2 grados centígrados más que cualquier municipio del Valle de México y que las delegaciones del Distrito Federal. Catepec tiene 2 grados de temperatura más alta que incluso la zona de la Villa, que está lo más próximo del Distrito Federal hacia aquel lado, y es porque no tiene zonas arboladas. Los diputados federales analizan una ley para el cambio climático y es que a consecuencia del calentamiento global se ha visto afectada la productividad de alimentos en las zonas agrícolas de nuestro Estado. Otra muestra de estos efectos es que actualmente el nevado de Toluca cuenta en promedio con 30 días de nieve al año, cuando en los últimos 10 años eran más de 300 los días nevados. Para el diputado federal Héctor Velasco Monroy es necesario implementar políticas públicas para aminorar las consecuencias del cambio climático en la entidad, no solo en Catepec. Y porque la propia mancha del concreto hace que ahí se eleve la temperatura, luego entonces uno se explica el porqué de la alteración de las precipitaciones en la Sierra de Guadalupe, que viene a contribuir a los desastres humanos que ahí se están presentando. El próximo 11 de mayo se realizará en el aula magna de la OEM, el foro de reflexión crisis alimentaria derivada del cambio climático y sus posibles efectos en el Estado de México, con el que se busca emprender acciones para revertir el calentamiento de la tierra. Oscar Rosas en la cámara, Fabián Rodríguez, Noticieros Televisa, Estado de México.